Estas son las historias de las que usted será testigo directo. Después de 16 años, el general Luis Mendieta regresa a las calles de Mitú. Para recordar desde allí, la cruenta toma guerrillera que le costó la libertad a él y a sus hombres al ser secuestrados por las FARC el 1 de noviembre de 1998. Fueron 12 años de terrible cautiverio. Y ahora estábamos en manos de Dios que en cualquier momento nos fusilaba. Soy Edgar Cortés, Manolo, y los invito para que no se pierdan este especial que contó con el apoyo de Ervin Hoyos y las voces del secuestro. Véalo en la próxima emisión de Testigo Directo.